de cómo se prepara el Estado de Yaracuy para este año para invertir estos recursos que fueron destinados a través del Consejo Federal de Gobierno, también de la importancia que eso reviste. Pero antes, nuestro equipo de producción, como siempre, ha preparado un material para introducirnos en este tema. Una nueva institucionalidad política y administrativa, fundada en los consejos comunales, comunas y otras estructuras de la sociedad organizada, comenzará a establecerse en el país, con la entrada en funcionamiento del Consejo Federal de Gobierno. La nueva estructura permitirá corregir las enormes desigualdades distributivas y territoriales derivadas del antiguo régimen de alcaldías y consejos municipales. El nuevo establecimiento se irá ubicando al lado de la antigua estructura de los consejos municipales y alcaldías y representa el surgimiento, desde el seno del pueblo organizado, del nuevo orden de administración socialista del país. La nueva institucionalidad significa un enorme salto en el camino de la verdadera descentralización, a través de las comunidades organizadas en consejos comunales, los cuales recibirán y administrarán recursos financieros provistos directamente por la Administración Central del Estado. Así, quedarán a un lado las enormes desigualdades que, en la distribución de recursos y oportunidades para el desarrollo, derivan de la antigua división político-territorial del país, consolidada en el periodo histórico de la Cuarta República y que hoy son encaradas por el gobierno bolivariano. Está con nosotros en el día de hoy el gobernador del estado Yaracuy, Julio León Heredia. ¿Cómo se fortalece el poder popular a través del Consejo Federal de Gobierno? Bueno, mire, lo primero que es importante es significar este extraordinario instrumento que tenemos, que es necesario que todos los venezolanos los colocamos a cabalidad, como es la ley orgánica del Consejo Federal de Gobierno y su reglamento. A través de este extraordinario mecanismo, primero que nada podemos decir que por primera vez tenemos un instrumento para la planificación en conjunto de los distintos niveles de gobierno, gobierno nacional, gobiernos regionales, gobiernos municipales y el gobierno comunal. Entonces, el primer elemento es la planificación. El segundo aspecto importante es que de esta manera se contribuye a acabar con los desequilibrios que teníamos desde el punto de vista territorial y desde el punto de vista de lo que era la inversión de los recursos. Adicionalmente, debemos señalar que a través del Consejo Federal de Gobierno y el Fondo de Compensación Interterritorial para el año 2011 vamos a tener unos 10.700.000 bolívares fuertes, de los cuales las entidades federales, gobernaciones, alcaldías y también el Poder Popular va a poder tener acceso para impulsar los proyectos. Y es importante significar que todo esto permite de una manera bien equilibrada y que aquí hay que hacer un reconocimiento a la Secretaría del Consejo Federal de Gobierno que se consiguió una fórmula para que realmente las entidades federales, las alcaldías y en este caso el Poder Popular, reciban recursos echando por un lado esa gran mentira que dicen algunos sectores de la oposición, específicamente lo que es el gobernador del Estado, Carabobo, que no se cansa de mentirle al pueblo, donde supuestamente el Consejo Federal de Gobierno va en detrimento de los recursos de las entidades federales, muy particularmente lo que tiene que ver con las gobernaciones. Todo lo contrario. Por ejemplo, podemos decir, la gobernación de Carabobo este año recibió 131 millones de bolívares, por concepto del Consejo Federal de Gobierno va a recibir 161 millones de bolívares, pero adicionalmente la alcaldía y adicionalmente el Poder Popular, que es lo que permite fundamentalmente con este nuevo esquema, un nuevo esquema que está basado en lo que contempla nuestra constitución, que es una democracia participativa y protagónica, donde el pueblo ahora puede tomar un papel fundamental en asuntos que eran antes exclusivos del Estado. Es decir, nuestras comunidades identificando sus problemas, pero nuestras comunidades también presentando la alternativa a la solución de ese problema. ¿Cuál es la experiencia que tiene el Estado Yaracuy en este momento en materia de poder popular, de poder tomar decisiones, de organizarse? Fíjate, con una de las cosas importantes y conscientes del rol protagónico que tenemos que asumir, específicamente gobernadores y alcaldes revolucionarios, de salir al paso al desmontar esa vieja estructura del Estado burgués, tenemos que ponernos al frente en el proceso de empoderamiento del pueblo. Y para nosotros el empoderamiento del pueblo no es más que, primero que nada, contribuir a su organización, a su proceso de llevar al conocimiento, capacitación, y darle herramienta, en este caso, recursos. En el caso de Yaracuy tenemos una experiencia extraordinaria. Hemos logrado, en menos de dos años, transferir 54 millones de bolívares fuertes, lo cual nos ha permitido, junto a las comunidades organizadas, junto a nuestros consejos comunales, impulsar a esta fecha 1.601 proyectos. Con la estructura burocrática convencional, imposible. Pero, junto con nuestro pueblo organizado, pues, indudablemente que ahí tenemos esos resultados, donde el pueblo ha demostrado una profunda eficiencia y una profunda transparencia en el manejo de los recursos. Yaracuy recientemente se mostró ante Venezuela como un estado deportivo, con los Juvines 2010, y eso habla, precisamente, de la importancia que ahora se le está dando a los estados del interior del país para organizar este tipo de eventos. Sí, bueno, una de las cosas que debemos, de verdad, agradecer, primeramente, de aquí al comandante presidente, al Ministerio del Poder Popular para el Deporte, al Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior, y en este caso a la UNEFA, por darle ese voto de confianza al estado de Yaracuy, de haber sido, pues, escogido como sede de la décima quinta edición de los Juegos Universitarios Bicentenario 2010. Unos juegos extraordinarios, donde realmente también el pueblo tuvo la posibilidad de participar directamente. No fueron unos juegos exclusivamente en el ámbito deportivo, sino que fueron unos juegos abiertos, y que permitió que el estado de Yaracuy recibiera más de 7 mil atletas, donde logramos recuperar una infraestructura deportiva, que la recibimos, pues, en una situación de deterioro, producto que los gobiernos de la Cuarta República nunca le dieron apoyo. Gracias al apoyo que nos dio el presidente Chávez a ese gran voto de confianza, hoy tenemos una extraordinaria infraestructura deportiva, donde Yaracuy se prefiere, inclusive, como uno de los estados con mayor potencial para el desarrollo de estas actividades, que también permite dinamizar nuestra economía y fortalecer también una de las áreas importantes del estado de Yaracuy, como es el turismo. La semana pasada estuvo con nosotros el gobernador del estado Sucre, el secretario del Consejo Federal del Gobierno, y él nos hablaba de cuáles eran las estrategias que se iban a utilizar para que las personas pudieran hacerse de estos recursos que les fueron asignados en el Consejo Federal del Gobierno, precisamente. ¿Cuáles son las estrategias que se van a aplicar en el estado de Yaracuy para destinar esos recursos, para que la gente sea protagonista? Bueno, primero debemos, o estamos ahorita en todo lo que es una campaña de información, por eso es que es bien importante, insisto, que nuestro pueblo conozca, todos los ciudadanos y ciudadanas conozcan a cabalidad el contenido, pues, la ley orgánica del Consejo Federal del Gobierno y su reglamento. Hay todo un mecanismo, cómo podemos accesar a los proyectos que nos permite el Fondo de Compensación Interterritorial, donde fundamentalmente tenemos un enfoque de darle mayor énfasis a los proyectos productivos. Y en este caso, pues, la gobernación del estado de Yaracuy con la unidad, en este caso, la unidad técnica para llevar a cabo los proyectos, estamos trabajando en conjunto. Específicamente, ya arrancamos a todo lo largo y ancho del estado de Yaracuy las asambleas comunales para que nuestras comunidades conozcan de manera...